Te toca Hácela con la misma uva Para hacernos hermanos de sangre Gregorio esta muy enamorado de ella Si Si, pero yo mucho mas Estudate Estoy muy enamorada de ti No podemos hacerlos a Gregorio Nunca olvides esta tarde ¿Quieres más? Muchisimo Cosa que te lo adverti Gregorio me respalda para ti Cuando el búfalo de la noche decía atacarte Va a ser el principio de tu fin Sabias que Gregorio me dejó una caja Dentro vienen unos papeles ¿Que sabes de eso? ¿Te dan miedo? Si eres tan hombrecito ¿Por que no vienes a mi casa y me dejas las cartas en persona? El búfalo de la noche sueña con nosotros Uno de nosotros va a morirse pronto El búfalo de la noche sueña con nosotros Uno de nosotros va a morirse pronto